El Cabildo de Gran Canaria considera inaceptable que se intenten derivar responsabilidades en cabildos y ayuntamientos para aumentar la subvención. Pide al Estado que no trate distinto a Canarias y la suba al 100%. Misma petición desde el Cabildo de Tenerife, que teme además no poder hacer frente a la demanda. Si bajamos mucho los precios y se incrementa muchísimo el número de usuarios, los operadores de transporte no tienen un número ilimitado de guaguas y un número ilimitado de conductores para poder dar respuesta a esa demanda, vamos a tener problemas. Tampoco termina de convencer a los ayuntamientos que dicen tendrán que adaptar plantillas y flotas de los medios de su competencia. Precisamente se lo pide a las instituciones que están en primera línea de trincheras sufriendo esta crisis energética y esta crisis social. Tenemos los conductores que tenemos y tenemos las guaguas que tenemos. Es verdad que como ya habíamos solicitado el descuento del 30%, que fue el primero que se habló, nosotros ya vamos a poner en marcha un proceso de la lista de reserva que tenemos, sacar a algunos conductores de esa lista de reserva y contratarlos ya de cara al curso que viene. El gobierno de Canarias no tira la toalla y se muestra abierto a seguir negociando con el Estado. Aún así recuerda que la subvención media al transporte en las islas va a ser mayor que la del resto del país. El ferrocarril, la cercanía, es solo un 15% del total de transporte que se realiza en España. Y es verdad que está financiado al 100%, pero el resto, el otro 85%, solo tiene una intensidad de la ayuda del 30%. En Canarias el 100% de los trayectos va a estar financiado al 50%. La medida estará en vigor entre septiembre y diciembre.